Te quiero, te quiero, hasta luego, bye, bye, adiós, te quiero, te quiero mucho, hola, ¿quieres foto? ¿quieres foto? ¿no tienes foto? Ay, no, no, nadie quiere foto, no puedo poner bloques, no puedo poner, ay, ay, uh, 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 tengo dos corazones, tengo dos corazones Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video chicos En el día de hoy, trango, trango, eh, trango, 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 sí, trango cubo No puedo, o sea, es más de un reto a la vez, no puedo poner bloques, o sea, no puedo agarrar bloques, no puedo hacer puentes ni nada, pues porque necesito bloques No puedo ponerme armadura y no puedo hacer shift, o sea, no sé, se me ocurrió súper random el reto, pero es no bloques, no armadura, no shift Así que empecemos con la primera partida y veamos si lo podré lograr o si no Y para asegurarme de que voy a hacer este reto completamente bien, voy a, primero que nada, quitar la tecla de shift Ay, espérate, opciones, ajustes de controles y por aquí está agacharse shift, lo voy a poner con la letra ñ, o sea, bueno, ahí dice grave, pero bueno, con la letra P Con la letra, o sea, con la letra P, ni modo que pueda hacer algo, ¿sabes? Así que, no bloques, no armadura, y para qué me agarro el kit de lasha si no puedo poner bloques Oye, estoy, no manches, oye, oye, amigo, amigo, te voy a tirar los bloques por si acaso Lo haró y no sé de dónde, con la cual puedo hacer esto Ahí está, ok, ahora venimos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Caemos por aquí y ahora sí podemos pelear, ya estando en el medio es más tranquilo Es más normal porque no tengo que poner bloques Me puse armadura Amigos, perdón, perdón Perdón, perdón Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que se abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Yo solo quiero tu amistad Perdón Creo que esta partida necesitó Tirarme, ¿verdad? ¡Ay, qué menso! No me quería tirar No me quería tirar Presioné shift, pero no puedo presionar shift Porque me muero, porque no puedo O sea, porque quité la tecla No, pues para qué me sirve eso, ¿verdad? A menos que me quiera esconder hasta abajo de la isla Pues ahí sí puedo Y si hago un poco más plana ¡A la madre, me asustaste! ¡Campión! Por favor, te lo pido, te lo suplico ¡Te lo imploro! ¡Ay, no! ¡Oh, men! En este mapa puedo hacer cañones de TNT A ver Así Pongo esto aquí Ahora Pongo las placas de presión Hijo de tu madre ¿Te puedes calmar? Que nada más tengo un corazón Bueno, tres corazones Dos corazones Un corazón y medio No, es que no me sale Es que no me salen los cañones Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo en esta situación? Es que no sé No tengo idea de qué hacer Nomás voy a ponerme a darme vueltas y... Bueno Para no perderte ninguno de mis directos No olvides seguirme en StreamCraft Para registrarte Simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar la aplicación Para tu celular Y no perderte de ninguno Links en la descripción No había visto No me acordaba que existen mapas En los que ni siquiera necesitas hacer puente No O sea, en este no necesito No necesito bloques Perfecto No te pongas armadora ¿Cómo estás acostumbrado a ponerte? No sé qué hago No sé qué A ver A ver, campeones No me maten No me maten No me... Hola, campeón A la madre Espera que se fue para arriba ¿Sabes qué puedo hacer? Explotar la isla Explotar la isla Aquí hay foto Aquí hay foto Ayúdame Protégeme Va a venir gente Va a venir gente Protégeme Protégeme A la madre ¿Tú qué? ¿Me quieres matar con bloques o qué? Bueno ¿Tú qué también? A ver, tómate la foto pues Ahí, ahí Ponte enfrente de la puerta por favor Eso, eso, eso Enfrente, 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 enfrente Enfrente, enfrente Para que te tire Para que te tire Ahí está Uh, uh, uh Tracionando No, no ponga Bueno, no estoy haciendo puente No estoy haciendo puente Es que no sé si puedo poner bloques sin hacer puente O no puedo No puedo poner armadura tampoco Ok, pongo esto Esto, 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 esto Luego esto de aquí Lo pongo aquí Perfecto Oye, ¿eres un cubo? ¿Qué eres? O sea, estás bien raro, amigo Estás bien raro Déjame te mato, va Déjame te mato A la madre Me aventó a China, compa Amigo, amigo No tengo armadura No tengo armadura Es que no tengo armadura No puedo hacer nada Si se llega Uh, uh Si se llega, si se llega Ok Y son cofres básicos Entonces tengo más probabilidades de ganar Tengo más probabilidades de ganar Porque los vatos no van a tener tanta armadura No tengo bolas Si tengo bolas de miedo Ok, ok Vamos a tratar De agarrar Algo O sea, algo Algo que nos salve la vida No sé qué puede hacer Dos y yo Me voy pa' mi casa Órale Pa'l otro lado Que me voy Aquí No hay por Oh, si me queda 13, 14, 24, 85 Venga, hasta luego Ah, ¿quieres foto? Hasta luego, bro No, tú, 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 tú Defiéndanme 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 Esto no es ti Es una persecución Es una persecución Sí Sí No No ¿Qué hago? Hola, amigo Adiós Te quiero Te quiero Hasta luego Bye Bye Adiós Te quiero Te quiero mucho Hola ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? ¿No quieres foto? Ay, no No, nadie quiere foto No puedo poner bloques No puedo poner Ahí Uh, uh, uh Tengo dos corazones Tengo dos corazones No puedo No puedo, amigo No puedo Yo, mira, voy a matar a esta persona Vente, amigo Vente, amigo Adiós Hasta luego Hasta luego Tengo armadura Pero no me la tengo que poner Ah, ¿quieres foto? ¿Quieres foto? ¿Tú también quieres foto? ¿Quién quiere foto? ¿Tú no quieres foto? A ver, amigo Amigo, 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 amigo Defiéndanme Tú, defiéndeme ¿Quieres foto? Ok, vente, vente, vente Vente para acá Vente para acá Necesito comerme esta manzana Necesito comerme esta manzana A ver, estoy acá No me mates, por favor No me mates, por favor Ok Mátalo, mátalo Mátense, mátense No Mátense Ok Vengan Todos bien Todos felices Todos, todos contentos No hay nadie aquí que los vaya a matar No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie No, defiéndeme Defiéndeme Mátalo, 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 mátalo No Se puede No se puede Y si los junto Mira, aquí está uno y está el otro Sí, 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 sí Júntense, júntense Ay, soy subnormal, amigos ¿Quieres foto? Vente Vente, campeón Sí, sí, vente 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 Vente, vente Vente Sin miedo Sin miedo Tómate la foto Ahí está ¿Te gusta, no? Tashida Ahí está Ok Vete para allá Vete para allá No me mates Si me matas Vénganse 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 Para la foto Sí, sí, vénganse No les voy a lanzar huevos Para que se caigan En el medio camino, eh No, 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 no No, 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 no Ustedes vengan Con confianza Se me salieron Las bolitas de nieve Discúlpame Discúlpame, amigo Tú no viste nada, ¿verdad? No, aquí no pasó nada ¿Verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No, 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 no Tiro todo De hecho, sí lo tiré Ok, lo tiré ¿Vieron? ¿Vieron que lo tiré? Uh, vino para acá Venga Vente Vente, Maximiliano Vente Si me matas Te voy a diar toda mi vida, eh No me mates, Maximiliano ¿Me sacrifico? No Vente Vente, Maximiliano Vente ¿Qué haces? No te metas a mi isla Por arriba No te No, por arriba A ver Baja Baja por aquí No bajes por el medio Amigo 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 No quiero que veas nada No quiero que veas nada Yo no fui, eh Yo no fui el que estaba haciendo esto ¡Ay, la madre que te trajo! Me asustaste, campeón Me asustaste bien bonito ¿Sabías? Y te salvaste Y te No, 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 no ¡Suscríbete!